Dime tus secretos Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Hey amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Veo Moll Estamos en un nuevo capítulo de cuándo conocí a Marta Sánchez En este nuevo episodio, quedate que te cuento la historia Marta Sánchez es una cantante y compositora española Formó parte del grupo Ole Ole, pero en 1993 decidió comenzar su carrera como solista En su discografía cuenta con más de 11 álbums, más de 20 giras Y qué más les puedo decir, Marta Sánchez fue el sonido de mi adolescencia Y hasta el día de hoy la recuerdo siempre Bueno gente, surgió la idea de hacer estos videos y contarles un poco los encuentros cercanos que tuve Artistas, famosos, actores Hay algunas que están muy buenas, creo que valen la pena Y por lo menos compartirlas con todas ustedes que están acá siguiendo el canal Firmes, gracias por el apoyo Y si estás acá y todavía no estás suscripto Dale, es un segundito que le das suscribirse Y le das mucho, mucho amor al canal Bueno, me equivoco y estoy utilizando el mate como micrófono Entonces cuando conocí a Marta Sánchez Y los voy a llevar al año 1994 En esa época yo tenía aproximadamente unos 12 años Habían salido los CDs También estaban empezando a abrir varias cadenas Música, entonces vos podías ir y comprar tu primer CD Y bueno, nada más y nada menos No sé por qué O en realidad sí, en realidad Marta Sánchez ya era bastante conocida Con desesperada, la verdad que fue un boom en toda Latinoamérica Y cuando salió su segundo disco Mi Mundo Ya habían llegado los locales de música Famoso Musimundo Después vino más adelante Tower Records Porque en ese momento estaba muy, pero muy de moda Marta Sánchez El tema la había pegado muchísimo con Dime la Verdad Y se me había pegado la coreo, pero mal Estábamos con mis amigos todo el tiempo Cantando y haciendo la coreo de Marta Sánchez Tanto la flasheé tanto que terminé yendo a Musimundo Y mi primer CD fue nada más y nada menos Que el álbum Mi Mundo de Marta Sánchez El álbum tiene aproximadamente, si no me equivoco, 11 temas Y los escuchaba todo el tiempo Era tanto que los escuchaba todo el tiempo Que después se los transmití a mis amigos Y nos pasábamos horas escuchando el CD y cantando los temas Y acá hay algo muy especial El CD, el primer CD que tuve que fue Como les contaba Mi Mundo de Marta Sánchez Lo tengo conmigo todavía y se los quiero presentar Lo acabo de ir a buscar Es más, hace muchos años que no abro el CD Sí, le pasé un trapito Porque hasta tenía un montón de polvo Pero acá lo tienen Este es el primer CD que me compré en mi vida Y bueno, la verdad que con este álbum Estábamos alucinados Que este CD tiene temas alucinantes Dime la verdad, Arena y Sol Que también fue un bombazo Vive cada día Que acá también sonaba bastante Hablando Solos Que para mí es un temón La letra de Hablando Solos Es buenísima Escúchenla Hasta ahora no adelantaba ningún tema Y el tema número 6 Yo creo que es uno De mis preferidos de Marta Sánchez ¿Qué harás cuando tú mueras? La letra es alucinante Gente, tienen que escuchar el tema Obviamente por problemas de copyright En YouTube no puedo ponerlo Y el número 11 es el que cantábamos A los gritos sin parar Que es enamorada sin querer Marta viene al país Marta llega a la Argentina Yo ya estoy más grande Y puedo ir a un programa de televisión Con mis amigos La verdad que estuve buscando material por YouTube A ver si aparecía algún video Pero justamente de algunas cosas que se vienen Y bueno, justamente de este encuentro Que tuve con Marta Sánchez No está, no está el programa completo En algún momento va a aparecer Calculo Fuimos al programa Nada más y nada menos Que de la señora Cris Morena Donde Marta Sánchez se iba a presentar Y nosotros Angeladamente íbamos a llegar A Telefe En el barrio de Constitución En Pavón No me sale ahora la dirección Bueno, imagínense La emoción que tenía Por conocer a Marta Sánchez No podía creer Que esa voz La iba a tener a metros Y que íbamos a poder escucharla Verla Haciendo su performance Como saben Marta hace unos años Estuvo hasta participando En el Bailando por un Sueño Y saben que Marta Tiene un carácter Medio Especial ¿No? Bueno Toca irse Nosotros estábamos En la tribuna Casi Abajo Muy cerquita De donde ella podía pasar A lo que obviamente No íbamos a perder La oportunidad De que Marta Nos vea Que hagamos contacto Face to face Que podamos tener Un intercambio de palabras No sé No sé qué le habremos dicho Pero Marta No estaba de humor Así que se dio vuelta Nos miró bien Pero bien fijo A la cara Y volvió a dar vuelta A la cara Bueno la verdad Que estaba con un humor Atravesadísimo Entonces la verdad Que nos dio vuelta A la cara Marta Sánchez Nos dio vuelta A la cara Nos empezamos A reír muchísimo Muchísimo Nos tentamos de risa Porque Ya sabíamos Que era media especial Marta Y lo vivimos Fue una experiencia VIP No a todos No a todos Seguramente les pasó Eso con Marta Seguramente hay muchas Anécdotas Buenas Que me interesaría Leer acá En los comentarios Ya sea de Marta Sánchez O de cualquier otro Artista o actor O alguien que admires Dejame en los comentarios Que quiero leer Tu historia Mi amor Por ella Por su música No se acabó nunca Me encanta Es un clásico Siempre viene bien Una playlist De Marta Sánchez Yo no pensaba Que la iba a poder Conocer realmente A Marta Alguna vez Personalmente Y bueno La tuvimos muy cerquita No tuve la oportunidad De saludarla Ni nada Seguramente Si me pasara eso hoy Trataría de Buscar La manera De poder acercarme Bien Amablemente Sacarle una sonrisa He conocido gente Que admiro mucho Y la verdad que Marta Es una de ellas Es una gran artista Pero bueno Para mí quedó Esa anécdota En la historia Y bueno También un flash Tener acá El primer CD Que me compré Acá pasaron Muchos años Muchos años Y está acá Es más Lo podemos abrir ¿No? A ver qué onda Miren el CD Lo miré y está Intacto La verdad que zafó Porque hay algunos Que están Terribles Y acá está El librito El arte Del CD Bueno Miren cómo está Está en tres partes Representa muchas cosas Muchas cosas Bueno Y ahora Les voy a dejar Ese pequeño fragmento Que hay en YouTube Del día en que Conocí a Marta Sánchez ¡Suscríbanse al canal De BeboCon O nos castigaré El hombre de la luna ¡Suscríbanse al canal!